Bueno ya sabéis que el día 14 fue oficialmente el día de San Valentín, el día de los enamorados pero como nosotros siempre estamos enamorados, estamos enamorados de la música, estamos enamorados de todo nos encanta la música, por eso hoy le dedicamos este espacio a nuestro querido amigo del grupo Azahara que son unos genios los dos, tanto Fernando Montadanto como Gua, como Gua como Fernando, ¿no? Tanto Montadanto, ¿no? Como Gua como Fernando, ¿no? Bueno, los dos son estupendos, maravillosos y hoy aquí en Menavis, bueno pues celebrando el día de San Valentín porque el día de San Valentín tiene una coletilla, ¿no? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis este grupo? Pues nada, aquí estamos, ya ves, haciendo un poquitín de musiquita para el personaje esperemos que se lo pasen muy bien con nosotros, que parece ser que de momento sí Es que San Valentín ha traído coletilla, ¿eh? Que ya ha pasado dos días y todavía seguimos enamorados Hay que pillar fin de semana para aprovechar que la gente no tenga que ir a trabajar y como no, hoy es sábado para que mañana la gente se recupere un poquito Ahora me contaréis cómo vive el grupo Azahara el día de San Valentín ¿Cómo la habéis vivido y cómo lo seguís viviendo el resto de todo el año, vamos? No, pues muy bien, chiquilla La verdad que nosotros estamos trabajando bastante y bueno, no nos podemos quedar Ahora mismo estamos aquí, mañana estamos en otro sitio también que nos han llamado y algunas cositas que están saliendo Hoy dice que la música amanza a la fiera pero también enamora, ¿eh? Porque cuando escuchamos música siempre nos trae un recuerdo, ¿no? De una época, de, bueno, pues de una etapa de nuestra vida, de alguna época, de una pareja, de una relación La música siempre es un recuerdo que queda plasmado para siempre, para toda la vida, ¿no? Hombre, la música, darte cuenta que, aparte que amanta a la fiera Estamos riendo de eso, el cachondito que tenemos Pues, no sé qué decirte, hija, no tengo ni idea La música es amor y vosotros no lo hace del corazón ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Yo es que para hablar no valgo, ¿eh? Yo es que lo valgo, yo no valgo Él habla con la música Él habla con la música Fernando es el auténtico, es el portavoz Fernando, te ha dicho ya oficialmente el portavoz del grupo Asana Lo que no es normal es que el más joven le den este castigo, este cargo, este castigo ¿Te estás llamando, viejo? ¿Tienes más mayor que yo? Pues, fin, dos años, una madre No, que se nos chavalillos, ay, hombre, aquí ¿Quién es viejo aquí? Aquí no nos hemos vivido ninguno Aquí estamos todos aquí, estamos aquí en la flor de nuestra vida Y bueno, realmente en estos días a lo mejor pues apetece más temas sentimentales, ¿no? Porque vosotros le cantáis lo mismo a la voz, que a la de esa voz, que cantáis un rock Que cantéis, bueno, cantáis de todo, ¿no? Porque tenéis un puburrí muy extenso, ¿no? Nosotros la verdad que tenemos la suerte de eso, de que temas que nos piden La casualidad es que temas que nos piden, temas que tenemos Gracias a Dios tenemos un repertorio bastante amplio Y bueno, la verdad que el compañero cuando se pone, se pone Cuando se pone a decir esto lo hacemos, esto lo hacemos Hasta que no se hace, no se para Tenemos esa suerte, vamos Pero ahora como que se ha puesto más de moda Yo por lo menos lo escucho en los cientos comerciales Estos temas italianos, de Humberto Tocci Además lo he estado escuchando en vuestro repertorio No cantando vosotros, sino que lo he escuchado mientras estábamos cenando Una cena aquí en la Sardegu Oye, que bien emocionado, ¿eh? Hay que hacer mención a todos, ¿eh? Si la música es buena, la comida ha sido también buenísima No, no, la verdad que los chicos de aquí de la Sartén Yo la verdad que le agradezco a mi amiga Isa Isabel Guerrero, que es la que Bueno, con la que yo he hablado todo lo que he tenido que hablar Para estar aquí actuando Lo que, todo lo demás Yo la verdad que le agradezco de corazón El trato que nos está dando Y la verdad que es una persona que Yo aconsejo a muchísima gente que nos estén viendo Que vengan y que la conozcan Porque la verdad que el trato es exquisito No, que sí, ya si está aquí El Grupo Sahara Pues el broche de oro Que huele las gambitas al pipí Oh, uh Y el solomillito, mi arma Váyatela Oh, uh Qué irritación, ¿eh? Oh, uh Qué irritación Váyatela Divino, divino Y ahora voy a seguir Qué repertorio es el que habéis privado Para esta noche tan especial En el que nos hemos reunido ¿Cuál es? Está tocado ¿Cuál está tocado? ¿Qué repertorio tiene para esta noche? Hoy, para esta noche Bueno, pues Vamos a tener un poquito de musiquita disco también Aunque parezca que no Hay sorpresa Hay sorpresa Hay sorpresa No sé si el cantante se va a poner tanga o no No sé si se ha traído Algo va a ver Algo va a ver No lo sé, niña Ahora Nosotros improvisamos sobre la marcha Vemos a la gente A ver que es lo que le gusta Tocamos algo Si vemos que la gente responde Pues le metemos a ese Vamos a ir improvisando directamente Sí que estáis preparados Porque tenéis todo tipo de maquinaria aquí Para hacer efectos de agua Efectos de, bueno, el humo también ¿Estáis preparados para todo? ¿Vosotros cuando vais y os contratan Os piden, mira, que queremos esto Queremos lo otro ¿Vosotros los preparos tenéis de todo tipo? No, lo que pasa es que nosotros lo añadimos Normalmente cuando contratan a un dúo o algo Pues llevan su equipo de sonido normal y corriente Con una lucecita y punto Nosotros, bueno, tenemos la posibilidad De que Fernando tiene alguna maquinaria de láser y eso Y metemos algunos láser Algunas tonterías Pues para dar un poquito de espectáculo Nada más Y la Casa de la Música que lo tiene todo Dicho sabe paso Y la Casa de la Música que también colabora Y aquí los de seguridad controlando todo Que esté todo perfecto Yo tengo que controlar de la Casa de la Música Desde la Casa de la Música Dice quien vigila el vigilante Aquí tenemos La gente le asusta los micrófonos Bueno, hoy cumpleaños y todo incluido En el repertorio Hemos cantado el cumpleaños Muy bonito la señora Muy simpática No, no, aquí la verdad es que lo que te digo Es un restaurante que la verdad que tiene ya mucha historia Mucha solera Y bueno, aquí la verdad es que ya te has dado cuenta Que aquí se come de vicio Aquí no, vamos En maya no sales de aquí Bueno, un mensajito para los enamorados Un mensajito para los enamorados Que lo de que el que está casado Que yo estoy sorteo y sin compromiso Bueno, pues entonces que viva la mano Yo de mi vida privada no hablo, eh Que yo vine aquí y hablo de mi disco Oye, por cierto Cuando me vayas, cuando vamos El amor, eh Yo no hablo de mi vida privada, eh Venga, que te vaya a marchar para mi pilla Venga O ya sabéis que está sorteo sin compromiso O sea que Aquí es para el club de fans Para el club de fans Yo vamos, lo he castado Lo he castado para el club de fans Que ya sabéis, es que no sorteo sin compromiso